A ver, estaba diciendo que hacíamos un triángulo equilátero, hacíamos las bisectrices y en las intersecciones, o también si hacemos el simétrico de A a igual distancia respecto al centro, tenemos aquí este punto, ¿vale? Si hacemos el simétrico de B respecto al centro, tenemos aquí este punto. Y por último el simétrico de C, tenemos aquí este punto, por lo tanto tenemos ya aquí un triángulo equilátero que es simétrico del anterior. O sea, es como si cogemos este punto y lo giramos 180 grados el triángulo respecto a ese centro de giro, ¿vale? Teniendo aquí ya el triángulo que también es simétrico respecto a este eje de simetría, ¿vale? Ahora que si hiciéramos aquí en el centro, que es intersección de las alturas, o sea el ortocentro, si hiciéramos aquí este centro, cogiéramos por aquí un eje vertical, tendríamos que ya este triángulo es simétrico así al de este, ¿vale? Igual que lo es central de este, ¿vale? Bueno, tenemos ya los dos triángulos, tenemos, en realidad, el polígono estrellado de seis puntas, que es el hexagrama, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos esta figura, porque si os fijáis, como decíamos antes, esta figura, que es un polígono regular formado por dos pirámides, unidas por la cara, o sea una dipirámide, lo único que tenemos es que unir, o sea, unir estos vértices con lados que tienen esos vértices, después esto paralelo a la línea de tierra, este lado será paralelo a esto, y tenemos ahí un hexágono regular, ¿vale? Este será paralelo a este, y este paralelo a este, ¿vale? Condición siempre de un hexágono regular, y este paralelo a este de arriba, ¿vale? Bueno, pues esa es la figura que marcamos ya con líneas continuas, el resultado final, tenemos esta arista, lo ponemos aquí al lado, os fijáis, ¿no? Tenemos esta arista, luego tenemos este triángulo, entonces recordad, el triángulo cuyo centro es el centro de simetría, provoca este otro triángulo que unidos los vértices de este hexágono inscrito en la circunferencia, nos define ahí la posición exacta ya del octaedro regular, ¿vale? Los vértices del octaedro. Y lo tenemos ya en planta, sabemos que el contorno, por tanto, es un hexágono regular, y ahora vamos a coger esta figura y vamos a hacer su desarrollo, ¿vale? Tenemos aquí otro lado, recordad que los lados del hexágono regular son paralelos, este paralelo a este, a este, a este, y este a este, ¿vale? Y ahí está ya la figura, el completo. Bueno, todo el mundo supongo que entenderá que la posición es esta, hay que colocarlo, fijaros, lo que decíamos, el contorno, un hexágono regular, se puede ver bien ahí, ¿vale? Bueno, y una vez que tenemos esto, pasamos a hacer el alzado, esto lo íbamos a convertir en una caja, con la separación entre las dos partes, aquí, por el medio de la figura, ¿no? Entonces, les decíamos, al proyectar esto, proyectaremos los seis puntos del poliedro, entonces tenemos aquí esta arista, tenemos aquí este vértice proyectado, tenemos luego esta, y tenemos este vértice proyectado. Bueno. Hola. Bueno, tenemos entonces este vértice, que sabemos que va a quedar en esta altura, estos dos, que quedarán a la misma altura, y luego tenemos el triángulo este de la base, ¿vale? Con lo cual ya tenemos todo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer también las líneas que están por detrás, las líneas discontinuas, pues tenemos aquí estas líneas que vienen por detrás, y tenemos este triángulo, que es el de la base, el que está apoyado en el plano horizontal, ¿vale? Recordad que las líneas no visibles, líneas ocultas, aparecen discontinuas siempre en geometría. Bueno, tenemos este segmento, este, este. Bueno, esto ya se va quedando sin tinta. Bueno, y entonces tenemos el hexágono regular con el hexagrama interiormente, que sería la figura del completo. Bueno, por último, vamos a hacerlo en alzado. Fijaros, en alzado, ¿qué vista tiene? Entonces, el contorno de esta figura, a ver si alguien me lo puede decir, esta es la posición en planta, ¿no? El hexágono de contorno, y ahora en alzado será algo como esto, ¿no? Como veis, es un rombo, ¿no? Entonces, lo único que habrá que calcular es esta altura. Entonces, ¿cómo la puedo calcular? Pues fijaros, esto es un triángulo equilátero, que podría girarlo así, ¿no? Entonces, si lo dibujo aquí y lo giro, en el momento en que me corte a esta vertical, el giro, tendré la altura. ¿Vale? Bueno, pues entonces hago el triángulo de este lado, cojo esta medida, y hago el triángulo de este lado, y de esta manera tengo ya que el vértice va a caer aquí. Por lo tanto, esa cara batida será esta. ¿Vale? O sea que he cogido este triángulo de la figura y lo he colocado aquí. Si aquí en el alzado hago ese giro, ahora está aquí girado, si hago ese giro, al hacer el giro me corta a este vértice en este punto, y esa será la altura, ¿vale? Entonces lo único que tengo que coger es desde este punto esta distancia y hacer este arco. Con lo cual ya sé que esta es la altura de la figura, ¿vale? De aquí a aquí, ¿de acuerdo? Y ahora ya solo tengo que hacer una paralela, unir estos dos puntos aquí en una perpendicular y se acabó el ejercicio. ¿Vale? Se acabó el ejercicio, vamos a plantilla alzado. Ahora haremos el desarrollo. Bueno, entonces hacemos una paralela por ese punto a la línea de tierra y tengo ahí otro vértice. Uno con este punto y tengo ya el contorno de la figura que como decíamos es un rombo con dos simetrías, ¿no? Y por último unimos estos dos puntos y tengo ya la figura al completo. ¿Vale? Bueno, pues ese es el poliedro. Lo tenemos puesto así. Recordad, planta y alzado. ¿Vale? Fijaros que esta línea debe ser perpendicular a esta y ahí tenemos ya el alzado y ahí tenemos ya el alzado de la figura. ¿Vale? Bueno, repito el cálculo de la altura. Simplemente, si yo cojo la figura y hago este giro, lo hago así de forma inversa, ¿no? O sea, en vez de abatirlo, pues lo estoy haciendo aquí un desabatimiento. Bueno, pues eso en el alzado significa esto. Estoy haciendo este giro y en el momento en que me corte a esta línea, que es por donde pasa el vértice, ahí tengo ya la altura. ¿Vale? Con lo cual ya tengo las dos vistas. ¿De acuerdo? Bueno, ahora simplemente lo vamos a cortar por la mitad y hacemos el desarrollo. ¿Vale? Entonces, para eso, un corte por la mitad, pues vendrá por aquí. Cogemos el punto medio de esto o lo que es lo mismo, la altura también, la altura de la figura. Vamos a coger, hacer mejor la mediatriz y así obtenemos gráficamente la altura y entonces tenemos aquí este arco y aquí este otro. Bueno, pues ese sería el punto medio. Por lo tanto, ya sé que la figura cortada por la mitad va a ser esta. Es una línea paralela a la línea de tierra y que corta la figura por aquí. O sea, que estas van a ser las dos partes de esa caja. Recordamos que esto era una caja que iba a estar cortada por la mitad y vamos a separar las dos partes. ¿Vale? Bueno, entonces, ahora también marcamos esto, lo bajamos y hacemos también la línea que pasa por aquí. Lógicamente, esto, si viene por aquí, pasa por la mitad, pasa por el centro. Bueno, pues aquí también pasará por la mitad, por todas las líneas. Entonces, si nos fijamos, queda por aquí, habrá que proyectar este punto y hacer por aquí toda esta línea. ¿De acuerdo? Algunas veces se va a ver visible, por ejemplo, si bajo la vertical aquí, pues aquí es una línea que se ve desde arriba y por tanto, al proyectar este punto, pues viene por aquí. O sea que sería esta línea que veríamos por aquí. Y ahora debo seguir haciendo paralelas siempre a la línea esta de abajo. Con lo cual, haciendo una paralela ahí, desde arriba no se ve, lo voy a poner discontinua. Entonces, a partir de este punto, pues sería discontinua. Bueno, ahora tenemos, hemos hecho esta cara, ahora tenemos esta, ahora pasamos a la siguiente, lo mismo aquí. Ahora hacemos esta por este punto y así tenemos ya la figura con la división por la mitad. Vale. Bueno, ahora tenemos la siguiente por aquí, una paralela a esta. como se ve desde arriba, pues por eso la marco continua y lo mismo aquí. aquí una paralela. Aquí una paralela y por último, este está detrás y tendrá que ir discontinua también en paralelo a esta línea. y necesariamente y necesariamente esto se corresponderá aquí, esta línea con este punto. Bueno, con lo cual, ya la tenemos al completo. Fijaros que lo que hemos hecho ha sido realmente la línea que viene por aquí por la mitad, a mitad de la altura. Entonces va cortando a todas las caras aquí por la mitad de la altura y esa va a ser la separación entre las dos partes de la caja. Bueno, una vez que tenemos hecho esto, abatimos las caras y ya tenemos la figura. Entonces, si abatimos las inmediatas, tenemos la figura colocada así, cogemos esta y la abatimos. Vale. Entonces, esta ya la tenemos abatida, todos los vértices quedarán a igual distancia, y entonces si quiero cojo el centro y ya no tengo que hacer los abatimientos. Directamente cojo este punto, hago una circunferencia, con lo cual, igual que tengo esto, pues el abatimiento de este triángulo quedará aquí ya que cae en la perpendicular. O sea que esta es otra cara de la figura y por último al prolongar esta tenemos aquí otra cara y tenemos que esto es un si está bien dibujado un triángulo equilátero. Vale. Aquí tenemos ya las primeras caras abatidas. Recordad que estas son realmente pues esta cara, esta y esta. Vale. Y ahora podemos hacer la siguiente. Entonces sería esta de aquí. Esta de aquí la puedo colocar a continuación de esta. y lo mismo siempre cojo una por ejemplo cojo esta para hacer la siguiente. Cojo esta para hacer la siguiente. Entonces la continúo y continúo todas. Entonces tengo esta, tengo esta, bueno, entonces la continúo por aquí, bueno, la voy a continuar, viene realmente por aquí, cojo la medida del triángulo y ya tengo aquí otra cara. Bueno, hago lo mismo con esto, tengo aquí esto, deberé seguir esta línea, no, sino esta y aquí seguir esta línea. Entonces aquí tengo otra cara, vale, y así ya tengo, ya solo me quedan, me quedarían dos. Tengo aquí otra y por último también prolongo esta, esta viene por aquí, las estoy haciendo así para que salga todo igual, aquí un rombo, entonces continúo esto y hago aquí el último rombo, vale, de manera que tengo ahí la última cara. Bueno, ya tengo estas dos caras, o sea que fijaros que cuando yo coja aquí, vamos a colocarlo como aquí, he abatido esta cara, es esta, ahora he cogido esta, como está unida por esta línea y esta línea es esta, pues es esta, ya solo me queda la cara de arriba, ¿no? Porque tengo siempre, cada una de estas tiene la otra adyacente, esta tiene la otra, ahí, y esta también, entonces solo me queda esta, entonces, si hago esto, tengo esta, tengo esta, y por último tengo esta, por lo tanto la coloco aquí y ya tengo la figura completa, vale, a ver si me cabe, si no, cojo otro lado, bueno, cae justo, bueno, eso quiere decir que ya tengo la figura completa, bueno, pues ahora la podría recortar y construir sin más, vale, incluso puedo hacer estas líneas que vienen por aquí, pero, para tener más seguridad y ver cómo quedan, obviamente este punto caerá aquí, me quedaría aquí, pero como esta, está aquí adyacente y es un giro sobre otro giro, es más seguro, ya que la voy a recortar a hacerlo en 3D, ¿no? Entonces la recorto y ya tenemos ahí la figura, aquí tenemos el desarrollo de la caja. No está hecha la tapa por separado, sería más complicado hacerlo, pero bueno, así tenemos una idea ya de cómo sería, entonces recortamos la figura al completo y vemos entonces cómo nos quedaría al final la separación. Oh my gosh. recordad que simplemente estamos, hemos colocado un triángulo adyacente a otro, dos de cada lado a partir del hexágono, excepto en este caso que cogimos 3 para la tapa superior. La tapa superior no va a llevar marca de separación entre las dos partes de la caja. Bueno, y ya la tenemos ahí al completo, Con lo cual, si empiezo a doblar, luego habría que hacer las solapas para poderla pegar, ¿no? está para la cara superior. Aquí la tenemos ya al completo, o sea que así la cerraríamos, ¿de acuerdo? Entonces, cogemos la figura y ahí vemos que la podemos ya cerrar, ¿vale? Bueno, por último, vamos a ver las líneas tal y como aparecen, habíamos dicho que esta, al proyectarla aquí, quedaba aquí, sin más, ¿no? Incluso podemos hacerlo al revés, ya que la figura es reversible con todas sus aristas y sus marcas y si lo hacemos al revés ya vemos ahí las líneas, las aristas e intersección de caras, ¿vale? Lo cual tiene su ventaja. Bueno, pues decíamos, teníamos esto y ahora íbamos a hacer la división por las caras. Entonces, tenemos ya completa la figura, ¿vale? Entonces fijaros, teníamos aquí y íbamos a coger esta cara, no la tocamos y ahora lógicamente este punto al proyectarlo aquí mediante una perpendicular pues caía aquí. Este punto al proyectarlo mediante una perpendicular caía aquí y el corte es este. ¿Vale? Entonces, si partimos de ese corte entonces coloco la figura y fijaros que ya tenemos ahí la primera arista, ¿no? Y la siguiente como veis viene por aquí con lo cual ya la podría marcar. El siguiente corte viene por aquí. Es la continuación. O sea que tenemos esto y esto. Bueno, de acuerdo. Entonces, ya que lo construimos en 3D pues es más fácil aprovecharse de esto y en este caso que tendremos la línea por aquí y por aquí. O sea que vendrá por aquí también por la mitad como veis ahí tenemos esta línea tenemos esta bueno, no la cogí muy bien por la mitad luego tenemos la siguiente por aquí a ver ahí no está el corte el corte lo íbamos a poner por aquí ahora hay que ver la dirección fijaros que el corte viene por aquí entonces realmente el corte es este vamos a coger la misma medida y vendría por aquí o sea que viene por aquí y entonces este será la continuación o sea que siempre como vemos es paralelo a esta arista y lo mismo aquí también por el punto medio será paralelo a esta arista vamos a verificarlo o sea que este es el corte que pasa por la mitad estas tres líneas vale esta esta y esta bueno y ya lo tendríamos lo comprobamos efectivamente ahí vemos el corte por la mitad ahora sí que lo tenemos y por último como decíamos esto está así en una posición que habría que sacarlo en la dirección esta ya que las olapas también seguirían esa misma dirección bueno pues ya tendríamos ahí la pieza con el corte meridiano exactamente por un plano horizontal paralelo a una de estas dos caras bueno pues esa sería la solución final la solución final bueno pues